Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Color y Salud que nos habla de este río para los nuevos seguidores y hoy vamos, traemos un artículo sobre como lograr bajar la presión alta solo con alimentos, cambiando nuestro estilo de vida vean todo el video ¿Cómo controlar la presión arterial alta sin medicamentos? te voy a dar 10 cambios en tu estilo de vida que te pueden disminuir la presión arterial y reducir el riesgo de enfermedades cardíacas si te han diagnosticado presión arterial alta tal vez te preocupe tomar medicamentos para bajarla el estilo de vida cumple una función importante en el control de la presión arterial alta si controlas tu presión arterial exitosamente con un estilo de vida saludable podrías evitar retrasar o reducir la necesidad de tomar medicamentos a continuación 10 cambios en tu estilo de vida que pueden hacer que disminuya tu presión arterial y mantenerla baja reduce el exceso de peso y cuida la cintura la presión arterial a menudo aumenta cuando se aumenta de peso tener sobrepeso también puede provocar una alteración respiratoria al dormir apnea del sueño que incrementa incluso más la presión arterial bajar de peso es uno de los cambios en el estilo de vida más eficaces para controlar la presión si eres una persona con sobrepeso u obesidad bajar incluso una pequeña cantidad de peso puede ayudar a reducir tu presión arterial en general puede reducir la presión arterial aproximadamente un milímetro de mercurio con cada kilogramos de peso que bajes además de perder libras o peso en general también debes controlarte el diámetro de la cintura tener mucho peso alrededor de la cintura puede hacer que corra un mayor riesgo de padecer presión arterial alta los hombres corren riesgo si la medida de la cintura es superior a 40 pulgadas o 102 centímetros las mujeres corren riesgo si la medida de la cintura es superior a 35 pulgadas u 89 centímetros estas cifras indiscutiblemente varían según los grupos étnicos debes preguntar a tu médico cuál es la medida saludable de tu cintura deberías hacer ejercicio regularmente la actividad física regula cientos regular constantemente debería ser 150 minutos por semana o unos 30 minutos en la mayoría la mayoría de los días de la semana es lo ideal puede reducir la presión arterial en aproximadamente 5 mmhg y 8 mmhg si tienes presión arterial alta es importante tener constancia porque si no te ejercitas la presión arterial puede elevarse nuevamente si tienes presión arterial alta el ejercicio puede ayudarte a evitar que se transforme en hipertensión si ya tienes hipertensión la actividad física regula regularmente puede regular puede reducir la presión arterial a niveles más seguros entre algunos ejemplos de ejercicio aeróbico que puedes intentar hacer para reducir la presión arterial se incluye caminar trotar andar en bicicleta nadar o bailar también puedes probar con el entrenamiento por intervalos de alta intensidad en el cual se alternan periodos breves de actividad intensa con periodos posteriores de recuperación de actividad más ligera el fortalecimiento muscular también puede ayudar a reducir la presión arterial intenta incluir ejercicios de fortalecimiento muscular al menos dos días a la semana habla con tu médico acerca de cómo elaborar un programa de ejercicio debería llevar una dieta saludable llevar una alimentación que contenga gran cantidad de cereales integrales frutas verduras y productos lácteos con bajo contenido de grasa y que reduzca las grasas saturadas y el colesterol puede disminuir tu presión arterial si tiene presión arterial alta este plan de alimentación se conoce como dieta de enfoques dietéticos para detener la hipertensión no resulta sencillo cambiar los los hábitos alimenticios pero con estos consejos puedes adoptar una alimentación sana llevar un diario de comidas escribir lo que comes aunque sea durante solo una semana puede aportar información sorprendente sobre tus verdaderos hábitos alimenticios controla lo que comes cuánto comes cuando comes y por qué come considera elevar la cantidad de potasio el potasio puede reducir los efectos del sodio en la presión arterial la mejor fuente de potasio son los alimentos como las frutas y las verduras en lugar de los suplementos habla con tu médico sobre el nivel de potasio que es más adecuado para tu organismo sé inteligente a la hora de comprar lee las etiquetas de los alimentos cuando compres y cumple con tu plan de alimentación saludable cuando salgas a comer a un restaurante reduce el consumo de sodio en tu dieta incluso una pequeña reducción de sodio en tu alimentación puede mejorar tu salud cardíaca y reducir la presión arterial aproximadamente entre 5 mmhg y 6 mmhg si padeces presión arterial alta el efecto del consumo de sodio en la presión arterial varía entre un grupo de personas y otros en general limita el sodio a 2300 mg mg por día o menos pero un consumo más bajo de sodio o sea 1500 miligramos por día o menos es ideal para la mayoría de los adultos para reducir la cantidad de sodio de tu alimentación considera los siguientes consejos lee las etiquetas de los alimentos de ser posible elige alternativas con bajo contenido de sodio de los alimentos y las bebidas que normalmente compras consume menor cantidad de alimentos procesados sólo una pequeña cantidad de sodio se encuentra presente de manera natural en los alimentos la mayoría del sodio se agrega durante el procesamiento no agregue sal tan sólo una cucharadita raza de sal contiene 2.300 miligramos de sodio usa hierbas o especies para agregar sabor a tus alimentos avanza gradualmente si consideras que no puedes reducir drásticamente y súbitamente la cantidad de sodio de tu alimentación reducela progresivamente ya que tu paladar se adaptará con el tiempo limita la cantidad de alcohol que bebes el alcohol puede ser bueno y al mismo tiempo malo para tu salud si bebes alcohol sólo con moderación generalmente una bebida por día para las mujeres o dos por días para los hombres puede reducir puede reducir la eficacia de los medicamentos para la presión arterial dejar de fumar cada cigarrillo que fuma reduce tu presión arterial durante varios minutos después de terminarlo dejar de fumar ayuda a que la presión arterial vuelva a la normalidad dejar de fumar puede reducir el riesgo de una enfermedad cardíaca y mejorar tu salud en general las personas que dejan de fumar pueden vivir más tiempo que aquellas que nunca lo hacen reduce el consumo de cafeína aún se debate la función que cumple la cafeína en la presión arterial la cafeína puede elevar la presión arterial en personas que no la consumen con frecuencia sin embargo es posible que las personas que deben café con regularidad presenten un efecto leve o nulo en la presión arterial aunque no son claros los efectos a largo plazo de la cafeína sobre la presión arterial es posible que aumente levemente para saber si la cafeína aumenta tu presión arterial controla tu presión a los 30 minutos de tomar una bebida con cafeína si tu presión arterial aumenta de 5 a 10 es posible que sea sensible ante los efectos de la cafeína que en la presión arterial habla con tu medio médico acerca de los efectos de la cafeína en tu presión arterial reduce el estrés es importantísimo el estrés crónico puede contribuir a una presión arterial alta es necesario realizar más investigaciones para determinar los efectos de estrés crónico en la presión arterial el estrés ocasional también puede contribuir a una presión arterial alta si tu reacción al estrés es consumir alimentos poco saludables beber alcohol o fumar tómate un tiempo para pensar qué es lo que te hace sentir estresado como el trabajo la familia las finanzas o las enfermedades una vez que conozcan la causa de tu estrés piensa cómo podrían eliminarlo reducirlo si no puedes eliminar todos tus factores estresantes al menos puedes afrontarlo de forma más saludable intenta lo siguiente cambia tus expectativas por ejemplo planifica tu día enfócate en tus prioridades evita tratar de hacer demasiadas cosas y aprende a decir que no entiende que algunas cosas que no pueden puedes cambiar ni controlar pero puedes concentrarte en cómo reaccionar ante ella enfócate en los problemas que puedes controlar y las planas para resolverlos si tienes un problema de trabajo trata de hablar con tu gerente si tienes algún problema con tus hijos o tu cónyuge toma medidas para resolverlo evita los factores desencadenantes del estrés trata de evitar los factores desencadenantes cuando puedas por ejemplo si el tráfico en las horas pico durante el camino hacia el trabajo te provoca estrés trata de salir más temprano por la mañana o usa el transporte público evita a las personas que te provocan estrés si es posible dedica tiempo a relajarte y hacer actividades que disfrutes tómate tiempo todos los días para sentarte con tranquilidad y respirar hondo dedica tiempo para actividades o pasatiempos divertidos en tu agenda como salir a caminar cocinar o realizar actividades voluntarias agradece expresar gratitud a otras personas puede ayudar a reducir el estrés contrólate la presión arterial en tu hogar y consulta a tu médico con regularidad el control en el hogar puede ayudarte a controlar tu presión arterial asegurarte de que funcionen tus cambios en el estilo de vida y alertar a ti y a tu médico de posibles complicaciones para la salud los monitores de presión arterial se encuentran disponibles para el público sin ningún tipo de receta habla con tu médico sobre el control en el hogar antes de comenzar las consultas regulares con el médico también son claves para controlar tu presión arterial si tu presión arterial está bien controlada consulta al médico respecto de con qué frecuencia debes controlarla el médico puede sugerir diariamente o con menor frecuencia si cambias tus medicamentos u otros tratamientos el médico puede recomendarte que controles tu presión dos semanas después de los cambios de tratamiento y una semana antes de tu próximo turno busca apoyo es necesario que busques apoyo en tus familias y amigos puedes ayudar a mejorar tu salud puede animarte a cuidarte por tu cuenta llevarte al consultorio del médico o unirse a un programa de ejercicios contigo para mantener la presión arterial baja si crees que necesita apoyo más allá de tu familia y amigos considera unirte a un grupo de apoyo es posible que conozcas personas que puedan brindarte un empujón emocional o moral aunque puedan ofrecer consejos prácticos para enfrentar tu afección espero que les haya gustado el vídeo el vídeo que se les escribió anteriormente sobre cómo controlar la tensión alta solo con alimentos bueno no olviden suscribirse darle like hacer sus comentarios y por supuesto darle a la campanita para que les avisen las veces que colgamos un vídeo un besito